Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es un viernes especial porque tengo aquí a mi lado a Amanda Miguel y vamos a hablarles de una historia, una historia de una canción como estoy haciendo todos los viernes y en este caso de una canción que compusimos juntos, que cuenta nuestra historia juntos de una época y seguimos cantando juntos, Simplemente Amor. Hoy vamos a estrenar un video extraordinario en vivo con el acompañamiento de nuestra orquesta y nada más y nada menos que Raúl de Blasio. Vamos a hablar de eso, Amanda. Raúl de Blasio en el piano. Sí, exactamente. Divino. Fue una presentación especial con Raúl y se sintió el escenario tan hermoso. ¿Verdad? Cantando esa canción que recuerda nuestro propio éxito cuando estábamos aquí en México en la Casa del Árbol haciendo el video. ¿Te acuerdas? Tan hermoso, yo con un baby doll, Ana Victoria acababa de nacer y la canción Simplemente Amor definiendo el gran amor que nos tenemos. Esa canción cuando filmamos el video original que estamos restaurando y muy, no sé, en unos meses le vamos a presentar, se filmó en 35 milímetros, vinimos a este espacio donde hoy tenemos nuestra casa mexicana y conocimos este espacio en la filmación de Simplemente Amor hace algunos años. Hoy se las presentamos entonces, gracias Amanda que estás aquí conmigo, en esta charla la invité porque, bueno, esta es nuestra canción, nuestra canción y se las dedicamos a todos ustedes, a los que creen en el amor. Mucha gente elige esta canción para casarse. Sí, cómo no, cómo no, por supuesto. Así que se las dedicamos a todos los enamorados. Se las dedicamos y los dejamos entonces, si quieren ver el video original, lo ven en YouTube, digo, el original de este concierto que estamos presentándoles con Raúl, a partir de hoy. Tremendo amor, tremendo amor, absoluto amor. Tengo todo, besándote, no pido más, tengo todo, besándote, no pido más, me alimento. Tengo todo, detengo en el reloj, que el tiempo para el amor ya comenzó.